Buenas noches, Marta. Buenas noches, Rodrigo. No se queden tarde, porfa. Buenas noches, señor. No se preocupe. Buenas noches, papi. Desde hace cuantos, ¿sabes? Hace cuatro días no hice el examen. ¿Y estás segura? Sí. Me hice tres exámenes. Hoy sí la cagamos, amor. ¿Usted qué vamos a hacer? ¿Qué le voy a decir a mis papás? No te preocupes, vos. Ya vamos a ver qué putas hacemos. ¿Y ese aborto? Si querés, yo fuera a ayudarte a conseguir las bolas. Podría vender mi compa. Las bolas necesitas para trabajar. No me das muchas opciones con esta tu cagada, gorda. Yo también puedo ver dónde consigo las bolas. No sé. Eso no es lo que me preocupa. Lo que realmente me preocupa es quedar toda hecha mierda. ¿No te acordás de Lorena? Es cierto. Tienes razón. Puta, si se enteran mis papás, me van a matar. Y van a querer que nos casemos. ¿Te imaginas eso? Vos y yo casados. No sé, vos. Sería chivo, ¿verdad? Aunque también sería súper extraño, ¿no crees? Sí, pero lo bueno fue que no tuviéramos que vivir con nuestros papás. Vos un lugar donde coger tranquila, ¿crees? Zorra. Come mierda, gorda. Vos también querés un lugar donde coger tranquilo. ¿Y sabes quién es el papá? No. No sé. O bueno, quizás. Puta, no me digas que es Bobby, por favor. Puta, perdóname, gorda. Me cagué en todo. Nos estaba yendo tan bien. No te preocupes. Tarde o temprano iba a pasar algo. ¿Qué vas a hacer? ¿Le vas a decir a tus papás? ¿Decirles qué? Que les hemos dado paz durante un año y medio diciéndoles que somos novios. Que estás embarazada y tu hijo no es mío. ¿O que soy gay? Bueno, todo, no sé. Yo le puedo decir a los míos que me ha costado con no sé cuántos hijos de puta desde que estamos juntos. Que es una niña linda que en tres meses se va a Taiwán. Está preñada. No seas tonta, gorda. ¿Cuánto te quiero? Seríamos perfectos juntos. Yo sé. Yo sé me quedé. No seas tonta, gorda. Estudigate. Hotaling. Estudiante. Haz快.